Alexi Gómez fue expulsado del Altas del México y, por ende, debería regresar a Universitario de Deportes, sin embargo, el jugador podría seguir en el extranjero. Un interés del Minnesota United de la MLS haría que la IENA vuelva a tener una oportunidad. En el exterior esta posibilidad llega de la información que maneja Jeff Reuter, periodista norteamericano que trabaja en el portal de Athletic ESPN. Fuentes de Minnesota. United me comentan que están buscando firmar con Alexi Gómez. El peruano dejó el Atlas. Esta semana. Gómez jugó cinco partidos con los Incas, explicó Reuter a través de su cuenta de Twitter. En la última fecha de la MLS, Minnesota United superó 2-1 a Orlando. City de Yosimar Yotun.